Ayer me fui, pero hoy volví a revivir la vieja historia Creías que ayer sería tu fin, pero hoy volví para tu gloria Te vengo a dar felicidad y un alma llena de sinceridad Pues ahora sí podrás contar con ese mundo que decías, soñar Con esta ausencia mi ilusión se hizo más grande Traigo unas ganas de tu amor, que muero de hambre Ya regresé amor, amor que nos aparte solamente Dios Serás feliz, seré feliz porque soy tuyo y tú serás débil Te vengo a dar felicidad y un alma llena de sinceridad Pues ahora sí podrás contar con ese mundo que decías, soñar Con esta ausencia mi ilusión se hizo más grande Traigo unas ganas de tu amor, que muero de hambre Ya regresé amor, amor que nos aparte solamente Dios Serás feliz, seré feliz porque soy tuyo y tú serás débil ¡Ay! 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 Gracias por ver el video.